Japón y México gozan de una larga amistad y con esta exposición celebramos con ustedes siglos de cordialidad e intercambios en los que el Museo de las Culturas del Mundo se ha visto enormemente beneficiado. El Águila Vuela al Sol nos invita a recorrer este largo camino a través de la historia y la fotografía gracias a la excelente curaduría de Silvia Seligson y del equipo de investigación del Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Juntos hemos conseguido que los festejos de nuestro 58 aniversario arranquen hoy con un nuevo impulso del vuelo del Águila Nacional hacia el Sol Naciente. Mi objetivo junto con el INERM es trabajar textos y con base en lo que ellos tenían, yo propuse algunos objetos. Van a ver algunas de las piezas de nuestra colección del museo. Los invitamos a recorrer la exposición que hoy colaboramos de parte del museo para esta celebración de los 135 años de relaciones y amistad México-Japón. Siento la gratitud hacia el Museo Nacional de las Culturas por albergar esta interesante exposición y también porque este museo tiene una sala dedicada permanentemente a la cultura de mi país, Japón. Espero que todos los asistentes disfruten de esta informativa exposición sobre la rica historia de las relaciones bilaterales entre Japón y México. El INERM se siente sumamente honrado por participar de esta conmemoración por los 135 años de la amistad México-Japón y se siente además complacido por habernos permitido trabajar tan estrechamente con la maestra, juradora, con la Asociación México-Japón y con la embajada. Y además nos sentimos muy halagados de haber sido invitados a este museo que para mí es la simiente de todos los espacios museográficos de México. Me da mucho gusto que haya tanta gente en este museo para dedicar su tiempo en la cultura, que es muy importante la relación entre México y Japón. El año pasado se cumplió 125 años desde que llegaron los primeros migrantes japoneses a México. Y yo como actual presidente de la Asociación México-Japonesa, pues con gusto quisiera también comentar cuáles han sido las relaciones entre México y Japón. En Fundación Japón creemos que la difusión del arte y la cultura ayuda a crear puentes y a estrechar lazos de amistad, por lo que nos da mucho gusto ser parte de esta exposición que conmemora la amistad histórica entre México y Japón. Amistad que se ha ido cultivando desde hace tiempo gracias al intercambio, no solo comercial, sino también artístico y cultural entre ambos pueblos. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!